hola para esto vamos a instalar minikube para poder correr el kubectl para practicar y que vamos a usar vamos a crear una máquina virtual en virtualbox vamos aquí añadir vamos a ponerle un nombre server 4 voy a escoger a fedora un net install es pequeño y damos siguiente la memoria base vamos a ponerle un poco más como es minikube requiere más recursos un poco más de lo normal vamos a ponerle acá a 4 mb y dos cpu y el siguiente le voy a poner como un disco para que instale el sistema le voy a ponerlo a subir a 25 gigas y luego el siguiente y aquí terminar aquí está en server 4 esto es lo que hemos hecho vamos a configurarlo otra vez abrimos acá y desmarcamos el disque lo pongo el disco duro en primera la óptica segunda procesadora ya estamos bien y almacenamiento vamos aquí en fedora y le decimos que es un cd vivo para que para que directamente lo pueda leer y marcamos ya está marcado bueno y en red vamos a hacer nada ahí lo vamos a dejar por el momento y para que instale el sistema operativo y acepta entonces vamos a iniciar escojo install fedora 38 el sistema operativo ahí está, me está levantando la parte gráfica del instalador bien, nos ha detectado el idioma y el país voy a continuar aquí está configurando las fuentes de instalación, el tipo de la selección del software mientras que hace eso, bueno ya está escogemos el destino de instalación, volvemos a enmarcar esto otra vez, y le hemos hecho y ya está le vamos a dar un nombre yo le voy a poner server 4 y le doy a aplicar aquí para que ya tome, para que ya de una vez le ponga un nombre al sistema le doy hecho y vamos acá donde dice cuenta root no vamos a crear ningún usuario vamos a usar la cuenta root vamos a habilitar vamos a habilitar aquí y le damos acá permitir a FSH vamos a ponerle una un password fácil voy a poner testing testing el otro testing vamos a ver como queda testing en minúscula bueno lo he hecho otra vez dos veces ok y ya queda simplemente comenzar la instalación ya esto va a tardar un ratito mientras tanto voy a pausarte el video ok listo y continuando con la instalación vamos a ver si ya acabo vamos a ver si ya acabo si ya termino entonces aquí reinicio del sistema vamos a ver que IP nos tiene a ver oriental root ya estamos adentro vamos a ver un IPA IP espacio A para ver nuestra IP ah pero como está en NAT y nosotros vamos a entrar por FSH bueno vamos a voy a apagarlo voy a apagar la máquina de un poweroff y vamos a configurarlo volver a configurar la máquina que hemos creado vamos a ir a configuración en red lo ponemos en adaptador puente avanzado le vamos a poner permitir en máquinas virtuales y es todo ya aceptar entonces ahora al iniciar nos debería dar un nuevo IP para que sea más para que sea visible ante los ante la red que tengo acá donde las otras máquinas a ver entramos otra vez a root para que vea el password a ver vamos a ver que IP la borramos la del 47 bien el 47 que es este de acá entonces vamos a hacer nuestra vamos a hacer por FSH FSH RUB arroba 192 168 1 47 y nos pide el password de la máquina y ya estamos adentro entonces que vamos a hacer mediante un script vamos a instalar en minikube kubectl y docker todos estos tres necesitan para que pueda funcionar este minikube bueno eso es lo de Kubernetes entonces como yo lo tengo acá en mi script en mi gitlab el que está aquí y vamos a instalar el 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 git entonces dnf install git y para que no esté preguntando vamos a ver y dnf dnf ll dnf dnf Bueno, ahí va a empezar a instalar el git Voy a pausar un rato A ver, volvemos Ahí está, ya está acabando Listo Limpiamos y Vamos a hacer un git clone de aquí Copiar Vamos a hacer un git clone Vamos a enter Y vemos que nos ha creado Un directorio que se llama install keep Vamos a entrar Entramos, limpiamos, listamos Y le damos el permiso de ejecución chml Más x install Damos enter Y lo corremos Bueno, antes de correrlo vamos a Vamos a ver que hace Para explicar un poquito Bueno, aquí va a instalar el curve, el beam, que es un editor de texto Que yo lo uso mucho Va a instalar el minikube, lo va a descargar Lo va a instalar y lo va a poner en esta ruta de acá En esta ruta Me va a mostrar la versión Bueno, eso no es tan necesario Va a ir rápido, ni lo van a anotar ustedes Después va a instalar el kubectl Lo va a descargar Desde aquí en esta dirección Y lo va a poner acá Dentro de este Le va a dar permisos de ejecución Y lo va a mover al user local beam También aquí va a mostrar La versión del kubectl En esta parte de acá Va a instalar unos utilitarios de yum Va a configurar el yum config manager Para agregar el repo de docker Va a instalar el docker click Con todos sus plugins Lo va a habilitar Para que cuando inicie El servicio de docker Bueno, inicie con el sistema Va a mostrarme la versión Acá va Dentro del Va a Va a poner al usuario Que en este caso es root Y el usuario docker Dentro del grupo Y lo va a poner Este Y minicube Aquí lo va a iniciar Minicube Start Driver Docker Va a usar el driver de docker Pero como es root Es un usuario root Va a usar Pues este Guión Guión Force Para que Este Fuese a usar El root Va a mostrarme el status Aunque como va a ir tan rápido Ni se va a ver Que va a hacer después Ah Va a Creación del minicube Para que haya Entonces lo que va a hacer aquí Va a hacer Va a crear un servicio Ya que Minicube Si ustedes lo instalan Y luego lo inician Va a tener que Iniciarlo manualmente Pero para que no haga eso Yo le he creado aquí Un servicio Si Va a ir acá A esta ruta A TcSystemD.System Y va a crear Y va a crear O el servicio Minicube.service Si con cat Y elf Y elf Va a A crear este Fichero Digamos Y dentro de eso Ahí Tenemos todo esto Va a ir toda esta parte Esto Si quieren Usted lo puede sacar Estos tres líneas Como no los va a leer Entonces lo que va a hacer Este Va a poner en una descripción Que Minicube Su documentación El servicio El que inicia UserLocalBit Minicube Ahí donde Donde Esta El Este El ejecutable Igual no que esta arriba Minicube esta DriverDockerForce Igual Esta DriverDocker Esta Va Va a usar El grupo El root En este caso El Usuario root Va a ser el que va A ejecutar todo esto Va a ponemos El usuario Más el grupo Donde pertenece También Que se llama root Y bueno Después De creado Bueno Ya le da Los permisos Va a A El demonio Como dice acá El demonio Lo va a A Este Volver a crear A crear A recargar Digamos Y lo va A habilitar Acá Lo va a habilitar Para que cuando inicie El sistema El también Inicie Junto con el sistema Y lo va a iniciar En este momento Se va a ir a su Posición Va a retroceder Y aquí va a crear Un namespace Va a crear Un namespace Llamado CubeSity Create namespace Diame personal Por ejemplo Va a crear Un Yamel Para las réplicas La réplica Se va a llamar Réplicas Guión Minikube Punto Yamen Aquí Me va a poner La versión Que cosa va a hacer Es un deployment En metadata Es un namespace El que hemos creado Va a usar El namespace Que hemos creado Acá Anteriormente Aquí De nombre El 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 Pod Los pod Así se llaman Así le llaman Por los pods Que va a crear Va a tener el nombre Public Interrupt Transfer Result Bueno este Guión Guión B2 Eh Le hemos puesto De réplicas Diez O sea Si Si eliminamos El va a Volver a crear Diez más Si Eliminamos Una El va a crear Una más Hasta que Siempre Este Siempre Haya Diez Diez pods Diez réplicas De lo mismo Selector Y ponemos Igual Nombre Nombre Y vamos A usar La imagen De Para simular Todo esto Vamos a usar La imagen De Nginx El último Y le vamos A poner El contenedor El nombre Nginx Contenedor Bien Entonces Una vez Creado El La Este El llame De réplicas Lo va a ejecutar Con QCity El apply Y un F De El flag Y Va A tomar Bueno O va a ejecutar Esta réplica Y esto Y esto Y esto es lo que va a hacer Es borrarme Todo esto Va a hacer Un Limpiar La pantalla Me va a mostrar Este mensaje Que Luego de un minuto Le mostrará Los pods Porque Hay que darle Un Hay que darle Un tiempito Para que Pueda crear Los Los pods Si Le he puesto Yo un minuto Y después De eso Va a ser Un QCity El Get pods Va A Traerme O listarme Los pods Que han sido Creados Dentro Del namespace Y a ver Personas Con Con este Flag L App Esta parte De acá App Que es este De acá El match Labs O los Labels Entonces O va Va a tomar Este El nombre De acá Y Es la App De esto Y Lo va a listar Bien Vamos Ahora A borrar A limpiar Con Control L En el Teclado Vamos A decirle Que Que lo Ejecute Y Vamos A Lento Y Esperemos Un rato Vamos A ver Que tanto Tarda Aquí Estar En el Docker Estar Y Estar Estar Y Estar JPG Que le dicen Las Huellas A ver Docker Instalando Ejecutando Ya Ya ha creado El Link De la Está Habilitando En la parte Arriba Está Habilitando Para que Empiece Que empiece Con Servicio Con El Sistema Operativo Aquí Está Descargando El Cubran Antes Tema No Tema 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 Está cargando el contenedor Preparando Kubernetes, generando certificados y llaves Ahí me ha mostrado que ya está corriendo Ir a limpiar la pantalla y me está mostrando Luego de un minuto mostrará los bots creados en namespace Del namespace creado Vamos a ver Vamos a ver un minuto A ver, a ver, ahí está Estos son los bots Ahí están, recién creados A ver, que veo Citl status Ah, no, no No, minikubes Están corriendo El app server también Corriendo Está configurado Y ya podemos ir a practicar el cube 7 A ver Get bots Ah, ya hay que poner namespace Guión n Y el nombre del name Del nombre del Namespace, ¿no? Entonces será ya El app guión personas Ahí está Si queremos borrar Le ponemos guión l App El Igual Y Lo marcamos Copiamos Pegamos Ahí Los ha borrado Ah, no Los ha traído Entonces vamos a borrarlo acá Cube 7 Vamos a borrarlo acá Delete Ahí está borrando Y si lo corremos otra vez Mira Lo está volviendo a crear Pero ya son otros Pods Corriendo, corriendo, corriendo Continua creando, creando Mira Como termina Por ejemplo 59 No está Ahí Hay otros Que han sido creados Volvemos a Correr Comando Y ya Están listos Otra vez Ya han terminado De estar Continuando Creando Ahora si yo A ver Que pasaría si Si yo elimino Un Resolucionado Ok He eliminado Ahora vamos a Vamos a ver Si lo vuelvo a crear Rapidito 8 segundos Aguanto a crear Otro Otra Si Porque he borrado El 7H Ya no está 7H Entonces lo que hace Es que Como le hemos puesto 10 A 10 réplicas Si borra 1 Lo que hace Es volver a crear Ese 1 Que falte Los 10 Si se borran Los 10 Vuelve a crear Los 10 Siempre Que el servicio Este siempre Activo Bueno Eso es todo Ahí lo dejo Para que sigan Practicando Ahí Si alguien Quiere Dejaré En los comentarios Este El enlace Para que puedan Descargar El El Este El 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 script Ok Bueno Saludos A todos Chau